Hola, me llamo Mario Tascón y hoy en el MIF vengo a explicar cómo está hoy día el panorama de los medios de comunicación, de la comunicación en los medios o de la comunicación que también hacen a día de hoy las marcas. Voy a explicar un poquito cómo están cambiando los perfiles de los profesionales que lo atienden, voy a contar también cómo han evolucionado en estos últimos años los temas de audiencia y también los temas de la influencia y cómo el ecosistema de los medios se ha hecho mucho más complejo y ya no solo están la tele, la prensa y la radio, sino que está lógicamente internet, las redes sociales, los blogs y otras muchas cosas que influyen y que funcionan un poco en un ecosistema nuevo.